Estimado suscriptor, le informamos que para mantener la calidad del servicio y debido a la inflación que hemos tenido en los últimos años, nos vemos en la necesidad de ajustar nuestras tarifas para este 2019, tomando en cuenta que será un incremento mínimo y no afectará su bolsillo. En Platisquapán y Atitalia, la mensualidad del servicio de televisión por cable ahora será de 225 pesos. En Pachuca, la mensualidad del servicio de televisión por cable ahora será de 259 pesos. Internet con 5 megas más servicio de televisión por cable en 399 pesos. E Internet con 10 megas más servicio de televisión por cable mantendrá el costo de 499 pesos. Y en Dulan 5 no habrá cambios en las tarifas. Aprovecha para el mes de diciembre y enero las tarifas del 2018 pagando tu anualidad. Agradecemos su preferencia y comprensión. Telecable, siempre mejorando para ti.